Vale, vamos a mejorar esto a tope. Vale, ya veremos cómo gestionamos esto más adelante. Vale, vamos a ver. 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 Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale Poco a poco Sin prisa Pero Sin pausa Sin pausa Esto no dudará mucho Vale Esto es obra De un misterio Pero te ha hecho Vale 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 ¿Tú para dónde tiras? Vale 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 Me cago en vuestra puta madre Vale Queda por quemar uno Me gustaría saber dónde está Aquí arriba Tío Una rabia Cuando pasa eso Vale Ya no nos afecta el daño por caída Directamente Al nivel 20 Caldea pesquera Ay que esto es malo Para que me prestéis La barquita que tenéis ahí La barquita que tenéis ahí La barquita que tenéis ahí A la barquita que tenéis ahí ¿Qué pasa? beat Con En Te Se Vale. 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 apaceto Ok 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 No sé qué ha pasado ahí No sé Ahora se han dado cuenta, ¿sabes? Ah, ha caído desde allí Corre! De hecho, a ver A mí una cosa que me gusta mucho de Assassin's Creed Es que Intentar darle un poco de lógica Al rollo de las relaciones ¿Sabes? Así que, en ese aspecto Y que el 90, si no 100% de... Dejémoslo en 90-80% de las religiones Siempre tenga algún fruto Y que misteriosamente casi siempre sea una manzana O algo circular Ayuda a la saga Un leopardo Solamente tengo que matar a ese leopardo Así que... ¿Qué? ¡No! 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 Vale ¿Ya hemos terminado Esto? Sí Porque esto ya es Macedonia Y Macedonia como que Vamos a Macedonia Y nos parten Pues no es plan Hacemos la guerra Venimos aquí Y ya está Empezamos la travesía De las 80.000 millones de De islas Seguiré a Deimos hasta el inframundo Y mis hordas nos acompañarán Tú que eres Vale Me gusta mucho el cielo De este juego Otra vez No Tranquilo Vete 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 Una broma Esa gente Nos cruje Tú Vale Veo Que le has puesto Como la congregación Que quería hablarte Claro Es que al final Al final la convencieron Y se metió Se metió Fuertemente ahí Solo que no No ha entendido Muy bien las palabras Que le querían decir Y se ha vuelto Una extremista Con lo cual Ahora se dedica A matar gente En nombre De su dios Me río De Janeiro Ahora rinde Su misión A Artemisa Exactamente En nombre Del dios Pato Exacto Ves Ya veo Que lo vais Entendiendo Solo que Claro Aquí En vez de Su misión Entendió Que tenía Que hacer Su Misión ¿Sabes? Pequeños Detalles Sin importancia Claro O sea No Son detalles Sin importancia Es que Hola Corre 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 Exacto Porque no nos casemos Con nadie Ahí está La gracia Corre Y como premio Un pin del Fari Así Ahí estamos Hola Buenas Char Esa no te la has visto venir Parece que manejas Bien la espada Gracias Vamos a lanzar Una ofensiva Contra la frontera Espartana Y toda ayuda Es bienvenida Incluida la tuya Ah no Perdón La costumbre Muy bien Me apunto Me alegro Enviemos A los espartanos Salades Vale Vale Tendremos las espadas Con su sangre Lo ¿Dónde está? Aquí Es que hago mucho daño, tío De asesinato Es que hago mucho daño De asesinato, es que No es ni medio normal Aprovechad la ventaja No aflojemos ¡Que retrasen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No le ataques a... bueno! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que lo máximo posible! ¡Hola! ¡Gracias! Me he curado porque yo pensé Me he curado Me he curado